De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo nuestra oración? Excelente, ese diálogo con el Señor Hemos ido aprendiendo que orar es estar en un diálogo con el amigo Que yo le cuento, me enojo, le cuento mi alegría, mi tristeza Le pido ayuda Eso es orar Y acuérdense que oráramos también por nuestros sacerdotes Por nuestros consagrados Para que el Señor los ayude y venga un Pentecostés nuevo Ahí que les hace tanta falta a ellos, a ti, a mí, a todos Ese Pentecostés que hace no tanto que celebramos Se renueve cada, cada día Y cada día se renueva con la palabra Pues cada día se renueva con este amor maravilloso Que el Señor nos tiene Y hoy día Vamos siguiendo aquí ¿Qué nos va diciendo el Señor? Hoy día vamos, seguimos en tres En tres Cinco Cuatro Cinco Seis Ya vamos avanzando Cuatro Cinco Seis Pórtense sabiamente con los no cristianos Y aprovechen el momento presente En su conversación sean siempre amables y simpáticos De modo que sepan responder a cada uno como conviene Palabra del Señor, palabra de luz que me aconseja Ya están las conclusiones, lo último que está diciéndonos ¿No es cierto, Pablo? Que nos dice Portémonos sabiamente Con los no cristianos Con todos, sobre todo con ellos Con esa sabiduría Que nos dice que aprovechemos todos los momentos que tengamos Ahí en cualquier momento Compartamos Me acuerdo en este minuto Ah, no recuerdo el nombre Pero una persona que tenía taxi Que quería mucho al padre Incluso fuimos con él en el primer viaje a Erika Y él tenía su taxi Viajaba Y todos los días trabajaba Y durante, no le miento Tres, cuatro, cinco personas al día Llegaban Mandadas por Este caballero Muy amable Que nos llevó Lo tomamos en el taxi Y nos pusimos a conversar Y dentro de todo Nos dice No, tienen que venir donde el padre Harry Vaya Nos daba la dirección Y que aquí está Para nuestro problema Y aquí estamos Y que por favor atiendan ¿Te das cuenta? Él trabajaba Ahí en el taxi Pero evangelizaba de una forma Y cuando veía que las cosas le superaban Que no podía más allá Al sacerdote Eso es lo que tenemos que hacer nosotros En todo momento En el trabajo Donde está En el paseo En el descanso En las compras Ahí Ya Y mira como dice En conversación Sean siempre amables Y simpáticos Ah Para acoger Ya Seamos miel Para Ah Que vayan ahí Tratando Esas personas Que no conocen al Señor Si te ven a ti Alegre Te ven simpática Te ven siempre Uniéndose Te ven siempre Construyendo Bueno Van a Querer Ir en el camino En el que tú estás Así que mira Tan simple Sigamos estos consejos Portémonos sabiamente Con los que no son católicos Y aprovechemos cada momento A lo mejor A lo mejor no con tanta palabra Sino con nuestro servicio Nuestra ayuda Y Amable Si no podemos ser simpáticos Bueno Trata de cambiar Señor Ayúdame A cambiar esta carita Oscar Ayúdame A ser más amable Y vas a ver Que el Señor Te va a apoyar Te va a ayudar Y vas a saber Y vas a saber Como dice Responder a cada uno Lo que te está preguntando Porque el Señor Ha dicho Yo pondré Palabras en tu boca Así que lo único Que quiere el Señor Es que te digan Ya Señor Aquí estoy Vamos Hoy día Tú mandas Tú pones palabrita En mi boca Y no me va a dar vergüenza Hablar de ti Decir Que Jesús existe Que podemos salir adelante No a la violencia No a las vidas muertas Que queremos matar Eso Al respeto Al amor Y a la unidad En la paz Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz La luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz 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 Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a encontrar Hay una luz, la luz que espera por ti Ya no habrá soledad tu vida más A luz de Jesús Que espera por ti Es esa luz, la luz de Jesús Te va a llenar de paz, te va a inundar De amor, es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús De amor, es esa luz Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz, la luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar De amor, es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús La luz de Jesús Gracias.